Hola, buen día. Con el gusto de saludarte, Susana, a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Desde el trabajo que hemos hecho con Vallarta, decir que hemos llevado a cabo varias reuniones, pero también un trabajo directamente desde el sector ambiental. Ahí ha estado Profepa haciendo un trabajo para algunas clausuras y algunos edificios que no contemplan algunas medidas importantes ambientales. Y estábamos en puerta el lunes antepasado de estar con Protección Civil Federal haciendo un caminamiento donde nos han comentado de algunas denuncias y algunas quejas para el caso de algunos edificios. Tristemente se nos presentó Ágate en Oaxaca y no pudo ir este equipo, pero el cual irá. Compartirte que desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estamos en puerta ya de firmar un convenio para poder hacer el ordenamiento ecológico el cual nos ha llevado a cabo en esta firma. Empezamos a trabajar antes allá en Vallarta con la gente del municipio y logramos ya tener este convenio firmado por parte de la presidenta Mirta en Bahía de Banderas que empezamos después a hacer esos trabajos y el caso de Vallarta todavía no se logra como tal el tener este convenio. ¿Y cuáles son los motivos? ¿Qué aduce el gobierno municipal, secretaria? Bueno, ha comentado que en este caso iban a hacer ellos una revisión jurídica, se les dio el tiempo para que hicieran la revisión jurídica, después tuvieron creo que algunas dudas, la cual despejó la OCAJ, que es el área jurídica directamente de la Semarnat, porque estaban confundidos que a lo mejor podría en este caso, por el artículo 115 constitucional en el cambio de uso de suelo, tener una injerencia en la federación, se les aclaró que no, el caso de los ordenamientos ecológicos están sustentados por la LEGEPA y se ha tenido el trabajo. Desde mi punto de vista ya estaba muy, muy avanzado, esperábamos justo en estos días, el día lunes, hoy 6, tener la firma, pero espero que ya no se tarden un poco más. Pues vamos a estar muy pendiente, secretaria, porque nos queda claro, sabemos cuántos estados de la República hay, cuántos municipios, y nos queda claro que ustedes, como gobierno federal, los funcionarios han estado trabajando, han estado en coordinación, como bien señala usted, tenían programado el 30 de mayo estar aquí en Puerto Vallarta, lamentablemente tuvieron que ir a Oaxaca, al asunto del huracán Ágata, pero reprograman venir a Puerto Vallarta, usted nos estará avisando qué día para ver el problema de Paramount, de toda la zona de alto riesgo, más o menos como cuándo cree usted que pudieran regresar o venir a Puerto Vallarta. Sí, nosotros estamos en espera de lo que nos comente Protección Civil para ir juntos para este tema, y el tema del ordenamiento tendrá que caminar paralelamente, porque nada más estamos a la espera de lo que nos comente en este caso la Presidencia Municipal de Vallarta. Pues en este Día Mundial, ayer del Medio Ambiente, ¿alguna reflexión para la gente de esta región, secretaria? Claro que sí, que coadyudemos todas y todos a cuidar, en este caso, a la madre tierra. Evita una servidora va en camino, vamos a hacer un evento allá con niñas, con niños en el área natural protegida, el lago de Texcoco, y también es un momento de reflexionar qué podemos hacer nosotras y nosotros como ciudadanos y sociodadanos de este gran hogar, que es el planeta Tierra, y que considero muy importante esta reflexión para la gente que vive en Vallarta, desde la gente que está en este espacio, en el casco, pero también en las partes altas, que también son gente que ha cuidado estos espacios, porque ellos forestan y tienen algunos programas a través de la CONAFOR y creo que es celebrarse que podamos hacer un ordenamiento, pero no solo que comprenda la parte urbana, sino que comprenda todo el municipio. Esto es lo que queremos, que comprenda la cuenca, por eso iniciamos ya el trabajo con Bahía de Banderas, pero hablar de la cuenca es pensar en la parte alta que corresponde a Vallarta. Así es, secretaria, déjeme comentarle que yo he platicado con algunos de los presidentes de la zona serrana, ahí está por ejemplo el caso de Talpa de Allende, con la doctora Patricia Sánchez, desde luego también con Antonio Rubio, presidente municipal de Mascota, es la zona de la sierra, que también valdría la pena que ellos firmaran este ordenamiento ecológico participativo para nuestra región. Y desde luego estar al pendiente de todos los desarrollos que están impactando aquí la zona, ya usted tiene la lista, ya el gobierno federal sabe de lo que se trata, la CENAPRED ha enviado su acta técnica, no del riesgo, sino del alto riesgo que existe en la zona del Distrito 9. Estaremos muy pendientes y gracias por su atención. Muchas gracias por permitirme platicar un momento con el público, contigo, y cualquier cosa seguiremos atentos acá en la Secretaría de Medio Métrico y Recursos Naturales para coayudar en la protección ambiental de Vallarta.